Retomamos el tema del Parque Cuscatlán, porque una vez habilitado este parque, los capitalinos comenzaron esta tarde a disfrutar de este espacio de esparcimiento familiar. Mire de qué manera lo hicieron. Después de meses de espera, el Parque Cuscatlán está listo. Son diferentes áreas en las que se pueden disfrutar y pasar momentos de sano esparcimiento. Se venía con mis hijos, unos vecinos y unos amigos, y me parece bonito porque es un área de entretenimiento para los niños, para convivencia de uno con los hijos, y sí, me gusta, está perfecto el parque. Los niños fueron los que más se divirtieron. Los deportistas cuentan desde ahora con un moderno espacio en la capital para realizar sus prácticas. Quisimos ser de los primeros y lo hemos conseguido. ¿Qué le parece el espacio? Nos parece fantástico, excelente. ¿Lo recomiendas? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser su rutina para venir acá al parque? La rutina nuestra siempre es la de mejorarnos cada día a través del hacer deporte. Ok. Sí, claro. ¿Y ese nuevo espacio a ustedes les beneficia? Por supuesto, por supuesto, nos permite correr con mayor libertad, mucho menos peligro de que nos vaya a arrollar un vehículo o algo así. Muchos de los visitantes se mostraron gratamente sorprendidos por la nueva imagen del emblemático parque. Está preciosa esa renovación que han hecho, está bella. Sí, muy bonito está esto. Qué felicidades porque en realidad cuando nosotros nos fuimos, estaba el parque, porque el parque siempre ha sido bonito, pero ahora está precioso esto. Sí, 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 sí.